No hay pena, no hay pena, es mucha pena, que es el chucho, no hay pena, no hay pena. No hay pena, no hay pena. ¡Vamos! 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 ¡Cargalo! ¡Sobre el tablero! ¡Sobre el tablero! ¡Sobre el tablero! ¡Ves, hombre! ¡Ve esta mal! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Pobre de siempre! ¡Los malo! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡P***! ¡La cual le mare! ¡Quizás que hay! ¡Quizás que hay! ¡Alganzada, al guarda! ¡¡Bueno, no, no, no! ¡¡¡¡Vivicen, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!